...del momento del proyecto. Saludo, aprovechando con el doctor Ibarra. Está la jena. Muchas gracias. Qué alegría cuando se convoca por una causa como esta y el anfiteatro. Ustedes no saben lo difícil que es o que resulta para que tienen atesorado. Y trabajamos con cariño temas, pensando que van a ser de importancia y llega el momento y la convocatoria no es la que alguno espera. Pero en igual intensidad es la satisfacción cuando ocurre lo contrario. Y hoy es una de esas noches que hay una respuesta que es doctora. ¿Sabe que la veo? La identifiquen y la abrazo y cariño. Pero hoy es un día de esos que es una causa tan importante como la que se presenta recibe el respaldo de puertorriqueños y puertorriqueñas interesados. Y no fue de instinto. Yo vengo corriendo del Departamento de Estado participando en un foro similar donde un grupo de mujeres puertorriqueñas nos representaron como delegación en la CEPAL hace unas semanas en Uruguay y están presentando al pueblo de Puerto Rico los hallazgos del consenso de Montevideo relacionado a población y asuntos demográficos, derechos de las mujeres, pero otros temas de mucha importancia. Y convocamos, igual que hoy, al país de manera abierta y nosotros con los dedos cruzados esperando la respuesta lleno en la fin de la vida. Así que vengo de una alegría intensa a otra buena alegría de ver que es nuestro país del Ponde cuando la academia o los grupos profesionales convoca a temas de importancia como este. Escuchaba al amigo Fontana en su discurso inicial hablando de cómo se glorifica la violencia en un país que evidentemente tiene una crisis. Y fue llegar el momento de que incluso no importe porque sea parte de nuestra cotidiana, de nuestra vida diaria. Obviamente, la respuesta que hoy tenemos dramatiza a lo contrario. Y hace como varios días alguien queriéndome ayudar, siempre esto ocurre, como se encuentra por la calle, alguien que te da una palmada, oye, y dependiendo de tu... Cuando estaba en el Comité Olímpico, pues me encontraba a un coche de balocentos en cada esquina. Me dice, tienen que jugar con un hombre alto, con un chiquito, de buena fe. Y de deportes los mundos saben un poco. Pero cuando usted llega al gobierno y en un puesto difícil, hace como dos días, me dice, Beniel, a usted le hace falta un gatillero. Entonces yo escuchaba a Fontana. Obviamente su expresión, y lo hacía de buena fe, ustedes necesitan un gatillero allá arriba. Explícate, bueno, alguien que no tenga contemplación y que se le ocurra y que esté dispuesto a decir lo que le dé la gana y a enfrentar y ofender y a combatir a quien sea. Y yo sé que no leímos, pero créeme que en la parte de atrás de la cabeza a todo el mundo en algún momento como que le pasa porque se glorifica la violencia. porque si sirve para lograr un propósito, pues está bueno. Y llega el momento en que de una u otra forma nos llega a pasar por la cabeza una expresión como esa, muy a tono, como lo que el licenciado Fontane hoy habla o presenta en su turno. Y no es distinto en otras actividades cotidianas de nuestra vida. Traigo el deporte como un ejemplo. Habrá un acto de violencia más terrible que decirle a un niño de 5 años que quiere jugar pelota, que está fuera del equipo porque no tenía la destreza suficiente para hacerlo. Los famosos cortes, ¿se acuerdan de eso? Yo recuerdo cuando yo, apasionado, luego de recibir una charla en un café con el amigo de todos Fufi Santori de que lo importante no era como yo había aprendido a la empatía, competir, sino compartir. Y yo sacudido y motivado por ese planteamiento filosófico de mi amigo Santori, me muevo a reglamentar que las pequeñas leyes no pueden llevar las carreras ni los puntos en un ánimo a que sea un esfuerzo participativo donde no se deniegue el interés o el deseo de ningún niño porque le falta el destreza de ser parte de un equipo y por poco tengo un piquete de papá al otro día de que yo quería romper la naturaleza de la competencia cruda. Y poco a poco me he ido sacudiendo y aunque he vivido poco todavía, me he dado cuenta de la necesidad urgente de foros como el que hoy se presenta en este anfiteatro y el estudio que nos permitan ir creando ese perfil que muy bien titula lo que hoy se presenta de la violencia porque si no lo entendemos no lo podemos atender de manera correcta. Si no nos damos cuenta que la violencia es el acto final, el último elabón de una larga cadena de sucesos, si la mente no lo ordena como decía el doctor Ibarra no puede ocurrir. Pero si no lo entendemos así, si los profesionales no presentan ese perfil de manera adecuada los que estamos tomando decisiones ejecutivas o aislando o que tenemos la posibilidad de hacer algunos cambios no podemos ser efectivos en esa época. Pero muy en particular si no hay una conciencia civil como la que hoy se evidencia por esta buena convocatoria todos estos esfuerzos quedan en la nada nos van y por lo tanto la alegría que tengo de ver esta fui teatro lleno me sirve de combustible yo sé que a todos ustedes nos retroalimentamos uno a otro y podemos seguir haciendo nuestra pequeña gestión individual, ciudadana, comunitaria, profesional y poco a poco ir cambiando este país convirtiéndolo en un sitio donde vivir. Muchas gracias por la invitación doctor Torres Marquez que yo quiero decir algo yo estoy aquí porque me interesa el tema pero la agenda estaba complicada pero hay gente con quien yo tengo unos compromisos que van más allá doctor Torres Marquez que es la persona que me invito aquí un profesor que ha mantenido una atalaya solito allí defendiendo las cátedras de la UNESCO y manteniendo la participación internacional de Puerto Rico pues saben y todos todos los que busquen cualquier oportunidad por pequeña que sea para mantenerse el contacto de Puerto Rico con el mundo van a tener gente de este secretario y de este servidor del mayor de los respaldos y por eso estoy aquí porque el tema es pertinente porque es una institución de mucha importancia como el Consejo de Médicos de Buenos Ciudadanos y porque tengo un amigo que es el doctor Torres Marquez que sabe que tiene mi respaldo solidario y que ha hecho un esfuerzo grande para presentar este evento gracias por su comparecencia y muchas gracias